para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con treinta minutos, regresamos, y el tema que no podemos quitar el dedo de la llaga es la devaluación, bueno, no lo vea como devaluación, el ajuste del peso frente al dólar, hay que recordar que está en un tipo cambiario donde puede subir y bajar, ¿no? Pero la realidad que estamos viviendo todos los mexicanos es que ya rebasó la barrera psicológica de los veinte pesos, el día de hoy se ubica en doce pesos con diez centavos al cierre con Banamex, pero quiero recordarles que para dos mil doce el dólar todavía traía niveles de doce cincuenta, trece pesos, trece cincuenta se estimaba que que pudiera llegar hasta catorce y luego bajar y recuperarse, pero la realidad la hemos vivido día a día sigue ganando terreno el dólar frente al peso. La situación yo siento difícil, pero vamos a preguntarle al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, él es secretario de la Comisión de Administración, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión de Energía allá en el Senado de la República. Señor senador, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Vemos con preocupación el desliz que tiene el peso frente al dólar. Publicamos el día de hoy en la cabeza principal del periódico El Punto Crítico, que el peso ha sido vapuleado por la deuda tan grande que ya se tiene exterior, inclusive que alcanza prácticamente un cincuenta y uno por ciento del producto interno bruto. Desde tu perspectiva y desde la perspectiva de tu partido Acción Nacional, ¿cómo aprecian esta situación y de qué manera podemos ser afectados los mexicanos? Bueno, primero que nada, efectivamente las diferentes presiones que está recibiendo nuestra moneda, pues unas son externas, otras son internas, dentro de las externas yo creo que se ha hablado pues bastante durante las últimas semanas, desde desde la especulación sobre la posible o no victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y la relación que hemos tenido con él, particularmente después de su visita, así como pues la la víspera del anuncio de la de la de la de la FED con respecto a las tasas en los Estados Unidos, bueno, la apuesta a algunos mercados sobre la transición del peso, particularmente en los Estados Unidos, el anuncio de las calificadoras que tuvimos hace un par de meses sobre la situación crediticia en nuestro país, pues bueno, han generado presiones externas a nuestra moneda que pues pues finalmente hoy estamos viendo pues parte de esos resultados. Ahora bien, también hay hay situaciones internas que sí dependen de nosotros y que desafortunadamente no están funcionando como como pues de la manera más óptima. Una de ellas pues es la situación que guarda el el terrible nivel de endeudamiento que ya alcanzamos en en nuestro país, ya alcanzar más de cincuenta puntos porcentuales del PIB, ya nos coloca en una situación complicada, esto unado a la situación económica difícil que se prevé para el dos mil diecisiete, pues digamos que eso es es la en la tormenta que se le ha generado alrededor del del peso mexicano y es lo que pues hoy por hoy está viviendo, pues esta esta pues está viendo inmersa en esta terrible especulación, porque pues al final del día, si nosotros vemos la los indicadores económicos comparados con los indicadores de otros países y la situación o la presión que guarda la moneda en otros países, pues digamos que se podría asumir que el que el peso pues sí sí tiene cierto nivel de de su evaluación, sin embargo pues hoy por hoy pues la situación es esta, los mexicanos encontramos pues ante ante una terrible preocupación, yo creo que pues es tema de de la mesa de 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 muchísimas familias de mexicanos, y pues aquí lo yo creo que lo que tenemos más que preocuparnos es ocuparnos, y aquí cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. El presupuesto del próximo año me parece que es un factor determinante para generación de confianza y certidumbre, me parece que el paquete económico pues sí requiere todavía de un mayor esfuerzo de recorte, es un año en el cual necesitamos gastar menos como 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 país, y necesitamos además de gastar menos, gastar bien. El problema de la corrupción que nos aqueja en México, pues es un problema que es un cáncer que que nos afecta prácticamente en todos los en todos los ambientes y en todos los sentidos, y pues ese problema por hoy tiene un costo que no solamente le pega a la economía, le pega a la confianza, a la atracción de inversiones, y a muchos factores que de manera directa también se están afectando en este tipo de circunstancias, entonces, pues por ello es tan importante que empiecen a funcionar muchas de las medidas que hemos venido discutiendo, y muchas de las nuevas leyes que hemos venido aprobando. Aquí también tiene una 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 importante relevancia, pues lo que es el nombramiento del fiscal anticorrupción, terminar por fin con lo que es el paquete anticorrupción, eso va a generar confianza en los mercados, confianza también en los mismos mexicanos. La aprobación de un paquete económico para el próximo año, pues que que demuestre verdaderamente que estamos, que que se está haciendo como 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 país, pues un reordenamiento de nuestras políticas económicas donde estamos priorizando, pues lógicamente el 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 detener este estos niveles de endeudamiento a los cuales hemos llegado, y a que el pues la orientación o reorientación del gasto, pues va a ir dirigida verdaderamente a tener un gasto más eficiente y un gasto que pues finalmente esté basado en resultados. Claro, senador Jorge Lavalle, Mauri, hay una incongruencia en lo que se nos dice y lo que está sucediendo en el país. Ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia que la inflación anualizada está en el orden del dos punto tres por ciento. El cuarenta y cinco por ciento de los alimentos que llegan a los consumidores mexicanos, es decir, a la República Mexicana, vienen del exterior. El sesenta por ciento de los insumos también se importan. Obviamente esto está aparejado al tipo de cambio peso dólar. ¿Cómo es posible que habiendo una depreciación de dos mil doce prácticamente a dos mil dieciséis de un setenta por ciento no esté pegando de manera fuerte y congruente en lo que se representa en la inflación? ¿Qué están haciendo en Cámara de Senadores al respecto? ¿Van a pedirle aclaraciones a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México? Definitivamente existen muchísimos cuestionamientos por parte de muchos legisladores que estaremos platicando con el Secretario de Hacienda en su comparecencia el próximo martes. Sin embargo, bueno, en lo que son los indicadores y particularmente todos los elementos que conforman el cálculo de la inflación en México, pues hay unos que perjudican y otros que benefician. Al final del día, lo que nosotros vemos, pues es el saldo final del 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 de la inflación. O sea, hay que recordar que hay muchos indicadores que han ido que han ido beneficiando la inflación, como es el tema, por ejemplo, de del no cobro de largas distancias, que es un tema que ha venido siendo benéfico en los últimos años para para estos para este tipo de indicadores, algunos otros costos que han disminuido de alguna manera. En el tema, por ejemplo, particularmente de las gasolinas, que es un tema que nosotros vamos a abarcar, pues de manera amplia en en la próxima discusión, puesto que consideramos que el IEF que se le está cargando a gasolinas, pues es alto, sobre todo si estamos considerando que queremos que la competencia o la liberación o la liberalización de precios en gasolinas, pues tenga un impacto positivo en los consumidores, que verdaderamente baje el precio de las gasolinas, porque necesitamos el IEF más el IEF más barato. Pero pues si nosotros vemos la el comportamiento que ha tenido la gasolina desde el dos mil quince a la fecha, pues el incremento neto de dos mil quince a la fecha ha sido de de no más de un tres por ciento, el cual, pues si nosotros vemos que son dos años de de un promedio de tres por ciento de inflación, pues traemos un comportamiento positivo. En ese sentido, todos esos indicadores, pues finalmente tienen 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 una repercusión específica sobre la inflación. Ahora coincido plenamente contigo y con muchísimos ciudadanos de que pues de repente vamos vamos a comprar lo que normalmente compramos y los preos han subido. Lo que tenemos que ver, pues finalmente, pues ya de una manera desagregada cuál es el comportamiento dentro de la economía familiar que está teniendo cada uno de estos, cada uno de estos elementos. Ahora bien, efectivamente, existen muchos cuestionamientos regresando al comentario inicial, todo esto lo estaremos platicando el día de marzo con el secretario de Hacienda y por supuesto que le estaremos informando cuáles son las respuestas. Tú como senador por el estado de Campeche, tu estado, la preocupación que se vive en Ciudad del Carmen Campeche, ya una ciudad que dicen algunos fantasma y en el mismo estado por esto de la producción de petróleo. Con la reforma energética prácticamente se ha matado la posibilidad de fuentes de empleo en tu estado. ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué acciones están tomando en el Senado de la República por tu parte para poder paliar o mitigar el que Petróleos Mexicanos, esta empresa ya desaparecida que se ha conformado en cinco nuevas empresas productivas del estado, pudiera ser generador de empleos y dar seguridad a los campechanos? Bueno, eso es un tema que pues verdaderamente nos ocupa y nos preocupa todos los días. De hecho, nosotros desde el Senado pues hemos ido impulsando también pues pues dentro de lo dentro de lo que cabe y dentro de lo que nosotros podemos hacer pues hemos ido ayudando a impulsar medidas que de alguna manera beneficen. Yo separaría este tema en tres. Primero, a ver, la crisis que está viviendo el municipio del Carmen es una crisis pues derivada más allá que de la reforma energética, de la caída directa de los precios del petróleo por una parte y por otra pues definitivamente del no aprovechamiento por parte de Petróleos Mexicanos de las diferentes herramientas económicas y financieras que le dimos a través de la reforma energética. Por ejemplo, no han aprovechado los farmados, no han aprovechado pues varias 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 herramientas o mecanismos de apertura que podrían tener en una mucho mejor posición a Petróleos Mexicanos y por supuesto en una mucho mejor posición a las empresas que 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 trabajan en Campeche. Ahora, derivado de todo esto, pues, ¿qué es lo que vino? Pues vino una un problema de flujo serio por parte de Pemex que eso pues lo llevó a no a a retrasar los pagos y a ya disminuir su su actividad económica en el municipio. Hay que recordar que en el caso de Campeche de ahí se extrae más del cincuenta por ciento del total del petróleo que producimos en México. Entonces, cuando viene una crisis de esta naturaleza, pues, ¿a quién le pega más? Pues, a donde tiene mayor actividad económica. Y si es algo que ya llegó a proporciones y dimensiones muy fuertes, ya estamos hablando de números que se acercan a los trece, a los treinta mil desempleados que para un estado y para un municipio como este, pues, ya ya son cifras, pues, pues, no solamente jamás visa, son cifras que sí está afectando el corazón de la economía de mi estado y particularmente del municipio del Carmen. Y por último, ¿qué acciones se están tomando? Pues, bueno, el tema de la del de la del programa de reactivación económica, pues, ya empezó a dar resultados. Desafortunadamente, este tipo, esta esta crisis, pues, ya viene arrastrando muchos meses y la solución, pues, sería imposible pensar que fuera de la noche a la mañana. Hay varias propuestas de solución a otra sobre la mesa. Primero, el programa de reactivación económica con el cual, pues, se le dio flujo a Pemex, o más bien, a través de la de la Secretaría de Hacienda, se se generó un flujo para poder, pues, darle oxígeno a todas esas empresas, más de trescientas empresas que que trabajan en Campeche y que, pues, estaban prácticamente en quiebra técnica, con más de doscientos días sin cobrar, algunas con más de eso, y pues, y pues, eso estaba generando, pues, que la la crisis y el y el desempleo se y y la desaceleración económica del municipio, pues, se incrementara todavía más. Por otro lado, lado, pues, también se logró incluir a Campeche y a y a Tabasco dentro de las zonas económicas especiales, con lo cual, pues, no a corto plazo, pero sí se pueden encontrar los mecanismos a través de mecanismos arancelarios, incentivos fiscales, y otro tipo de 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 herramientas que nos permitan generar un atractivo específico de la zona que tiene una altísima vocación energética, pero que verdaderamente, pues, pueda seguir atrayendo inversión y siendo atractiva para que se sigan consolidando y con eso volver a reactivar la economía. Y por último, pues, la la reorientación de la actividad productiva, ¿por qué? Porque, pues, hay que recordar que en el caso del Carmen, pues, extraemos todo el cincuenta por ciento del club del país, pero no transformamos, no hay una no hay una sola refinería, la la actividad petroquímica o la actividad secundaria, pues, prácticamente es nula, entonces, pues, si queremos verdaderamente generar valor agregado y que se reactive la economía de toda esa zona, pues, tenemos que tenemos que que generar industria, y eso es algo que finalmente a través de estas medidas, pues, nosotros estamos considerando que se pueden tomar los pasos para en el mediano plazo poder ir solucionando esta esta situación. Sé que es muy amplio este 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 comentario, pero sí, la situación de de pues de mi estado, pues, sí, sí, pues, requiere, yo creo que de 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 verse como un caso aparte, es más cruda que en cualquier otro lugar o en cualquier otra región del país, puesto que, pues, insisto, es el lugar del cual, pues, prácticamente todo depende de 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 o dependía hasta hace hasta hace algunos hasta hace algunos meses de de lo que hacía bien o lo que hacía mal Pemex, y pues, por ello estamos insistiendo mucho en buscar soluciones concretas de soluciones en este problema, no solamente a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Senador, así como nos platican las cosas y como se ven, el problema no es grave, es gravísimo, sobre todo para el estado de Campeche. Se prevé un recorte de cincuenta y un mil plazas, sobre todo de obreros en plataformas, que va a pegarle durísimo con ese cincuenta por ciento de producción a al estado de Campeche. ¿Cómo se va a resolver la situación? Porque el que se queden cincuenta y un mil personas sin empleo, es una situación gravísima y más para tu estado, ¿no? Y partiendo de la base de que pues ya llevamos un número cercano a los mil, entonces, pues, sí, la la y y por eso, y por lo grave de la situación, no podríamos pensar solamente en una solución. De hecho, son son muchas las soluciones que se tienen que que entablar, ya hay algunas que pues estamos nosotros buscando impulsar desde el legislativo, pero hay otras que tendrán que 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 salir también por parte del 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 gobierno del estado de Campeche, otras que se que habrá que seguir gestionando a través del 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 poder ejecutivo, y otras que a través de la promoción de inversiones y este tipo de medidas como el de zonas económicas especiales, que nos permita generar los atractivos o al menos, pues, los incentivos suficientes como para que también la iniciativa privada le siga apostando al municipio, por supuesto que le siga apostando a México en el sector energético. Mira, senador, si nos los permites, a mí me gustaría darle seguimiento a este tema, máximo que está ya para entrar a revisión y a discusión por parte de la Cámara de Diputados, esto del presupuesto dos mil diecisiete, que de entradita le recorta otros cien mil millones de de pesos a la empresa productiva Pemex, y me gustaría, si nos los permites, darle seguimiento en la próxima semana. Bueno, se se cortó la llamada con el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, desafortunadamente, pero creo que está dicho lo necesario al respecto de los temas, y sí vamos a estar al pendiente, si ustedes nos los permiten, les vamos a estar informando. Ya tenemos en la...